En este día de San Valentín me acuerdo mucho de ti. No busco decirte algo bonito sino algo sincero, porque el amor no es para decirlo, el amor es para sentirlo. Sin embargo, en este día tan especial me gustaría expresarte mi amor, mi cariño y mi aprecio. Te prometo que pase lo que pase te voy a querer cada día de mi vida, porque eres el sol de mi vida, la luz que ilumina mi interior, la imagen que aparece cuando cierro los ojos, porque tú eres mi amor, porque mi corazón es perfecto desde que estás dentro de él, porque lo eres todo para mí. Te amo, pero eso no es para tanto, es para siempre.